Hola gente linda, ¿cómo anda? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante El día de hoy estamos aquí con mi alumna, bueno ya hicimos el video de bajada, bajando aquí, estamos aquí desde Mesitas del Colegio Bueno, el día de hoy vamos a ahora hacer el video subiendo, ¿listo? Vamos a subir hasta Bogotá Solamente les voy a grabar la parte de la carretera, pues la reducción de cambios y eso porque pues ya la salida de Bogotá pues es lo mismo que la entrada a Bogotá, ¿listo? Ese tranconcito ahí grabé una parte en el video anterior, aquí se los dejo para que vayan y lo miren Pero antes que nada les quería subir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha les traigo la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes los van a mirar y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso, también les enseño a otras personas a conducir Bueno, entonces ahora vas a echar aquí reversa, ¿listo? Voy a echar, entonces prende el carro, ¿cómo lo vas a prender? Listo, ahí ya tienes freno clutch, freno clutch, no vas a soltar el freno por nada del mundo porque se nos descuelga el carro Sí, ponte el cinturón, toda la cosa, ya sabes cómo es la vuelta Cinturón, acomodar silla y acomodar espejos Pero pues como ya veníamos del video anterior, entonces pues ya eso lo podemos evadir Listo, entonces, pues se va a ir para el video, ¿no? Muy bien, entonces quítame el freno de mano, porfa Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Fuerte, eso, ¿cuál va a ser la idea? Vas a soltar el embrague hasta que el carro empiece a vibrar Ahí, ¿qué vas a hacer? Dejas una pausa en el embrague, aceleras y echas para atrás, ¿listo? Ponme las llanticas derechas, eso es, muy bien Ajá, saco el freno Si ves que no se va tanto, acelera Y endereza, 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 endereza Acelera, acelera, vamos, acelera Ahí, para Si ves que no era necesario O que yo te llora, si ves que sí podías Bueno, bien, muy bien Listo, entonces vas a echar todo el timón hacia allá Vamos a dar una vuelta en tres, pero en subida, ¿listo? Entonces va, toda la dirección Y esta, con solo soltar el frenito, te sale hacia adelante O si quieres colocarlo en neutro, no pasa nada Igual, neutro ni primera te va a dar la misma Porque el carro se va a descolgar solo, dale, va Miren, espero que no venga nadie, obviamente ¿No? Es porque la maniobra, pues no Vamos a quedar haciendo estorbo Al igual si llega a venir alguien por X o Y motivo Pues nada, pues con personalidad lo afrontas Y nada, no te vas a poner ahí a comerle nada al mar Dale, hasta que esté cerquita al andén Vamos Dale Dale Para, clutch, freno Listo Ahora, la dirección toda para él Otro lado Muy bien Eso es Ok Y le vamos a colocar que cambio Reversa Reversa Listo No, no, no Sacas el clutch hasta que vibra la caja Ajá Saco el frenito Y ahí el carrito Suave Suave atrás A ver, ahí estamos viendo No pasa nada No pasa nada Ahí ya sales o falta No, yo creo que ya Ahí ya sale el list Pero si es que pues con las subidas Bien Muy bien Bien Primera Y salimos Lo mismo, claro Vibración, vibración Eso Acelero Acelero Esa fue mi alumna No, y no Y es imposible que yo te esté ayudando Porque yo acá pues como te das cuenta No tengo pedales Vamos aquí a la derecha Sube el direccional No viene nadie, ¿cierto? Entonces vamos acelerando ahí Tin, tin, tin Listo Aquí Ahora es subida Empropia Ahora que es subida, ¿sí? Al ser subida Necesitamos Al ser subida Necesitamos que Los cambios sean cada 20 km por hora Listo O sea que la segunda la vas a extender hasta 40 No a 30 como siempre lo hacemos Sino hasta 40 Listo Entonces aquí es arranca en subida Revisa los espejos Y lo vas a vibrar Acelero, ¿no? Acelero Muy bien Este reductor no vas a pasar todavía en segunda Porque cuando lo pasemos Entonces te quedas colgada, ¿no? Acuérdate Los cambios de 20 en 20 Listo No, no frenes Simplemente Ah, bueno, otra cosa En la subida íntegra es el acelerador ¿Listo? 20 Segunda Muy bien ¿Me viste el freno o no? No Ah, bueno Listo Vamos acelerando Tin, tin, tin ¿Cómo? El sol Ah Tercera Listo, dale Tercera, muy bien Listo Excelente Listo Venimos para un reductor Como te diste cuenta El que tiene la flecha hacia abajo Entonces, ¿qué hacemos? Suelto acelerador Freno un poquito Clutch al fondo Y segunda Tienes que ser muy ordenada aquí con los cambios Porque aquí se nos tiendes a colgar Listo Y aquí el que interesa el acelerador O sea que ahorita al dar curvas No vas a tener que frenar casi Si no solamente jugar con el acelerador Ah, ah Tercera no Vamos a 30 hasta ahora Acuérdate que la segunda la extendemos hasta 40 Muy bien Muy bien Excelente Ahora Ah, venga ¿Es necesario para la tercera? No, pues si tu velocidad va para ir a 35 Y eso Pues no para esa tercera Eso Aquí es solo juego de aceleradores El freno casi no se pisa acá Porque Si frenas perderíamos todo el impulso Y se nos cuelga el carro ¿Listo? Suelto el acelerador Concentra en tu carril En tu línea amarilla Por lo que la curva va a la izquierda Vuelvo y acelero Muy bien Muy bien Listo 40 Tercera Muy bien Suelto el acelerador Vuelvo al acelerador Línea blanca Miro al fondo Ahora Como la curva a la izquierda Línea amarilla Suelto el acelerador Vuelvo al acelerador Solo juego a cero Dale, dale Vamos, vamos, vamos Tú mirando en tu carril Concentradita Eso es Excelente Contraer Suelto el acelerador Línea blanca Suelta el acelerador Para la curva Tranquila Y aquí ya Ya vas regresando A la salida de la curva Ya empiezas a acelerar nuevamente Listo Dale, acelera Vamos Dale, dale Duro, duro Vamos Suelta el acelerador Y no nos toca Segundiarlo Vamos Suelto el acelerador Línea blanca Línea blanca Suelta el acelerador Suelta el acelerador Eso Bien, va No te puedes quedar pegada Tampoco al acelerador Porque ya te sales de la curva ¿Listo? No Ojo Pero siento que se lo va a colgar ¿No? Es que Es ir jugando con el acelerador Tampoco al punto de seguir Pero tampoco al punto de salerte De la curva ¿Listo? Es un equilibrio Como se dan cuenta Casi no hemos usado el freno No Subiendo Así como casi no usamos El acelerador bajando Aquí suéltalo Pero déjalo tímidamente hundido Mientras va mirando La línea blanca Esa es Muy bien ¿Cómo te sientes? Chévere Pensé que iba a ser más difícil No, no, no Es solamente que te quedes en el acelerador O sea, que te enfoques A jugar con el acelerador Y verás Y como se han dado cuenta El tercer ahí Está portando bien el carrito No hay necesidad de segundiarlo Ni tampoco Bueno, no Mucho menos meterle el cuarto Porque tendría que llegar a 60 Acelerábamos Vamos a hacerla Tranquila Venga que ese camión pega Pazito No me tiras La línea pegadísima Muy bien Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Muy bien La arrancada Excelente Eso es Y cuando llegues a 40 Y cuando llegues a 40 Metes tercera Suave Hay cabez Hay cabez Sobrada Dale Acelera Y verás Que hay cabez Excelente Muy bien El cambio que más ha predominado Es tercera Dale Aquí Si quieres acelera Intenta llegar a 60 A ver que pasaría Dale Duro Va Hasta el fondo Vete Hasta el fondo Listo Cuarta Suelta hacer cuarta Muy bien Mira Si lees la diferencia Como si puede sentir de colgado Muy bien Cuarta Listo Aquí vas a frenar un poquito Y aquí ya te vas a dar cuenta Bueno Hay otra recta Pero mira ya como empieza La respuesta del car Si lo sientes como pesado Listo Es que ahí está Estaba más chévere en tercera Estaba más chévere en tercera Exactamente Suelta Listo Aquí pues la vía está Como que ayuda A alcanzar ir en cuarta Pero en algún momento Te vas a encontrar una curva Que te va a obligar a bajar a tercera Que ya vas a salir muy colga de la curva Todavía aguanta Vamos a ver Esta curvita todavía Bueno Ahí suelta un poquito Tan 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 Listo Puedes volver al acelerador Dale Se está ahí sosteniendo Ahí con lo justo El carrito ahí en cuarta ¿Cómo lo sientes? Bien todavía Se está respondiendo Ah bueno Freno un poquito Pies sobre el freno Igual de pronto Que nos vamos a llegar Un carro de frente Listo Muy bien Y No ahí ya paila So clutch al fondo Y tercer Y saca el clutch suave Eso Muy bien Excelente Y ahí ya volve a recuperar El torque ¿Cierto? Suelta el acelerador Un poquito en la curva Curva larga en subida Muy bien Y aquí ya regresa De una vez Para que el carro No va a perder el impulso Excelente Al acelerador Suelta Suelta un poquito Que ahí se nos abren En la curva Aquí un poquito Listo Muy bien Listo Tú en tu división Tú en tu división Tú en tu carril Excelente Vas mirando allá Hacia arribita Muy buena ¿Qué tal esa curva? Súper Está mucho Qué bueno Qué bueno Qué bueno que te gusta La clase Suelta Excelente Muy bien Eso es Qué feliz Suelta el acelerador Aquí tan 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 Ojo que vienen carros De pronto nos ocupan Un poquito el carril Así que ten cuidado No te vas a salir De la línea blanca Eso Frena un poquito acá Muy bien Y regresas Ojo Si lo sientes colgado Lo regresas a segunda ¿Cómo lo sientes? Bien Responde Si es que estos carreteros Tienen buena relación De casa Si no hubiera tocado Pues close al fondo Y segunda Listo Muy bien La curvita y cerradita Excelente Uy qué buen manejo De timón Ah miren eso Suelta Suelta Hacerlo un poquito Eso Muy bien Perfecto Muy bien ¿Qué tal esta carretera Tan enredada Y como lo está solucionando Mi alumna? Muy bien Muy bien Muy bien Va súper bien Tenemos un flotero detrás Como ustedes Ya vamos aquí a culminar Ya pasamos el salto Toda la cosa Aquí ya vamos a llegar A la doble calzada Recuerden que la clase Se va a terminar En la doble calzada Vamos primando acá Tintintín Listo señores Bueno aquí ya llegamos Aquí al peaje Entonces vamos Creo que aquí ya concluye Bueno mi alumna Tiene un emprendimiento Aquí de dulces Ella hace todo tipo De dulces Para regalarle A su novia Toda la cosa De hecho ya aquí Me trajo unos de cortesía Para dar a mi novia Y bueno Pues No súper bien Contáctela Ella en las redes De ella ¿Cómo es que te pueden buscar a ti? Tus dulces encantados Como dulces encantados Igual aquí les dejo aquí el Instagram Para que vayan La sigan Y pues para regalos Y todo tipo Ese tipo de detallitos Miren lo bonita Que es la presentación Y todo Pues ella los hace Quiero felicitar a mi alumna ¿Cómo te sentiste? Súper Excelente Recomendadísimo Bueno bien Tú le tenías miedo a las subidas A bajar A las curvas Y creo que con esto Inclusive le tocó con neblina Y lloviendo Bajando En la subida Pues bueno Le fue bien También Y bueno ¿Qué aprendiste de acá? ¿Qué es lo que impera subiendo? El acelerador El acelerador Es un juego de acelerador Más que todo Bueno la reducción de cambio Esta mente fue súper Como se dan cuenta Sacando el clutch despacito Pues no es necesario Hacer nada de punta a taco Y nada de eso Porque es una conducción Más familiar Más tranquila No estamos compitiendo Y nada de eso Bueno Nada También les ofrezco Mi curso en Patreon ¿Qué sucede? Estoy dictando las claves prácticas Como se dan cuenta Pero pues Es un poquito complicado El tema De que pues Puedo atender Poquita gente al mes Y solamente Y me hablan muchos de ustedes Les agradezco Pero pues obviamente No los alcanzo a atender a todos Entonces Para cubrirlos a todos Entonces les ofrezco Mi curso en Patreon ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de videos Donde yo subí Mis 40 mejores videos En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces fácil Ustedes Vayan al link Que les dejo aquí Como comentario destacado Se inscriben Y pues Pueden tomar mi curso virtual Ahí los puedo atender A todos De cualquier país No importa ¿Listo? Nos vemos En un próximo video Chao